Antes que nada, les pido que se pasen por mi canal, y apoyen, todos mis videos, le dan like, lo comentan, lo comparten con todos sus amigos, se lo agradecería mucho, y también que se suscriban, y activen la campanita, para que no se pierdan ningunos de mis videos, así me estarían ayudando mucho, ahora si comencemos con el video de hoy, hola que tal, aquí Joander210, reportándose con un pequeño misterio, del famoso coronavirus, todo me paso, cuando termine el juego completamente, ya una vez, terminado la última misión, salieron los diálogos, después de haber terminado todo eso, se me activo un icono muy extraño, cuando me doy cuenta, el icono es como especie de un virus, y comencé a dirigirme para allá, y no van a creer lo que me paso, antes de comenzar, les quiero decir que este video, es con fines de entretenimiento, y también, este video es dedicado, para que aprendan, más sobre el coronavirus, de como cuidarse, así que hablaré, bastante de como prevenirlo, y le quiero informar, sobre una situación muy fea, que está pasando en mi país Venezuela, si no he subido videos seguidos, es porque, el presidente de Estados Unidos, quito todo en mi país, quito el interne, la televisión, el directiví, los bancos, quito absolutamente todo, y no hay servicios disponible, no se hasta cuando puede durar esto, espero me entiendan, mi país está absolutamente grave, no se que hacer, ni como sobrevivir, estoy pasando por una situación, muy grave, al parecer algunos teléfonos todavía, pueden conectarse a interne, si eso es verdad, yo buscaré a una persona, y le pagaré, para que me preste su interne una hora, y subir los videos que pueda, espero que entiendan todo, esto está de locos, y yo que estaba subiendo videos cat 48 horas, pero ahora ya no se va a poder, pero bueno, yo veré como sobrevivo, mis amigos trollgamer225, y mi otro amigo, gtsan3000, también están pasando, por todo esto, estamos fritos, pero sigamos con este pequeño video, antes de comenzar, les quiero pedir, que se suscriban, y activen esa campanita, sin más nada que decir, comencemos, de una vez. Me encontraba, yo abriendo mi juego, de gtsanandreas, para irme a cargar mi partida, para comenzar a jugar de una vez, ya que he terminado el juego, una vez más, entonces le di a cargar partida, y esperé que cargara todo. Ya una vez, cargada mi partida, ya había pasado el juego completamente, así que me fui a salir, para afuera de la casa, para ver que me ponía a hacer, ya que estaba super aburrido. Todo aquí afuera, estaba super bien, el clima estaba agradable, comenzaba a hacer un día agradable, entonces, como siempre, me fui a mi garaje, a buscar mi carro preferido, con el que salgo para todos lados, como acababa de pasar el juego completamente, no sabía que hacer, ni a donde dirigirme, había tantas cosas en la cabeza de que hacer, tenía tantas ideas, que no sabía por donde comenzar, pero cuando me doy cuenta, había un icono, muy extraño en el radar en el mapa, como lo pueden observar, o esto era muy extraño, entonces, comencé a dividirme hacia ese icono que parece un virus, pero cuando me doy cuenta, me encontré saliendo, a este pelota que es un virus, pero que mierda, no me lo podría creer, era un virus caminando en Grove Street como si nada, me comencé a bajar del carro, para ver que era, y eliminar este virus, ya que es lo más común que se puede hacer, eliminar el virus a tiro limpio, como el gánster que soy, primero le tire, algunas fotos, para tenerlas de evidencia, pero comencé a equipar, mi armamento, para desaparecerlo a tiro, esto era algo de otro mundo, el coronavirus, está en todos lados, ya las personas, están mutando y todo, pero aún me quedaba la duda, de ese icono del virus, que me aparece en el mapa, ya voy a averiguarlo para ver que es, ya quiero salir de esta pequeña duda, ya el día se estaba poniendo muy emocionante, ya una vez, acabado al virus, me encontré al tipo, que me roba los autos, y le fui a entrar a tiro, ya que me cae el mal este tipo, la otra vez me hizo molestar xd, pero bueno a quien le importa, sigamos con la misión de ir a averiguar, de que se trate ese icono que parece una especie de un virus, me lleve a un pana de Grove Street, para ir con alguien, ya que es mejor que ir solo, tal vez me ayude en algo este amigo, bueno ya me estaba montando, en mi super auto todo terreno, para irme de una vez por todas, a ese puto icono, espero que no sea nada malo, ni nada fuera de lo normal, que me pueda matar, si es un virus lo voy a exterminar, ya que los virus son terribles, como el coronavirus, que está acabando con muchas vidas, pero si es el COVID-19, yo lo voy a acabar a él, ya lo verán, que no podrán con el malandro de CJ, ya esto me tiene loco, bueno más loco de lo que estoy, pero que más queda sobrevivir a todas las situaciones, que vengan, con fe y esperanza, no hay que rendirse nunca, siempre tienes que guerrear hasta el final, ya que eso te convertiría en un guerrero, y no en un cobarde, yo nunca me rendiré en mala, y ya falta poco, para llegar al icono super extraño, pero me acabo de encontrar, otro pelota de virus, otra vez, pero que está pasando, porque aparecen estas pelotas de virus con púas, simplemente la voy a eliminar, a tiro limpio, a todas las pelotas de virus que me encuentre, las voy a ir eliminando a plomo, para que se extermine poco a poco, pero como siempre, le tiro al menos una foto, para tenerlas de evidencia, y así será mejor, ahora nos vamos de vuelta al carro, que el icono lo tenemos, a unas casas y ya, queda aquí mismo, cerca de nosotros, no estaba tan lejos, mi amigo, no se apura, y está lloviendo bien fuerte, esta lluvia a esta hora, está de locos, el clima de puso bien sabroso, pero nada, con este clima vamos a llegar, a ese icono para ver que es de una vez, cruzamos por aquí, y listo ya llegamos, la ubicación, es es estas ruinas, en estas casas arruinadas, todo esto por aquí está abandonado, bueno mal, que vine acompañado, porque venir solo, es de valientes, bueno yo soy valiente, pero ajá, mejor sigamos para ver que lo que, allá adelante, está el icono oculto, veamos de que se trata de una vez, ya que llegó la hora de averiguar todo, ya estoy preparado, para cualquier circunstancia que se presente, mierda, pero que es esto, se activó una misión llamada, COVID-19, no me lo puedo creer, además, comenzaron a salir, un montón de pelotas de virus, esto es el fin, pero que verga, llegó la hora de combatir, a mi amigo lo alabraron entre todos, de seguro no sobrevive, tendré que sobrevivir yo oslo, y enfrentarme yo solo a todo esto, hay que pelear hasta el fin, bueno menos mal que tengo munición por demás, aún no me lo creo, esto es una misión oculta, del coronavirus, del COVID-19, es increíble, primera vez, que me pasa algo así, este descubrimiento, está bien raro, de alguna forma tengo que salir, de todo esto, tengo que destruir a todo este virus de porquería, se lo merece, de seguro está contaminando a toda la ciudad, pero tranquilo aquí está CJ, para forrarlos de balasa. La verdad, que me quería meter, a salvar a mi amigo, pero fuéramos muertos los dos, así que preferí, quedarme afuera del belguero, ya que no quiero salir contaminado, ni nada por el estilo, déjame que ahorita los derroto a todos, ya estoy un poco molesto, estoy fastidiado, y la voy a apagar con estas pelotas de virus, y bueno ya saben todo sobre el coronavirus, las noticias sobre el coronavirus, se mueven tan rápido, que las definiciones o frases clave a veces pueden pasar desapercibidas, por ejemplo, sabes realmente lo que significa COVID-19, o por qué el coronavirus se llama coronavirus, repasar estos términos, hará que la avalancha de información sobre coronavirus, sea más fácil de entender, y con una crisis tan extendida y compleja como esta, un poco de claridad puede ser de gran ayuda, estos monstruos del virus, están muy fuertes, si me descuido, de seguro que bargo verga, así que tendré más cuidado, me pueden dejar bien muerto, o me convierten de seguro, en uno de ellos, el coronavirus, en realidad no es un tipo de virus, es una gran familia de virus, como esta que están viendo, que también incluye SARS, y otras enfermedades respiratorias, menores a mayores, los coronavirus pueden propagarse entre animales y personas, como hemos visto con esta cepa actual, el término corona, que proviene de una raíz latina, que significa corona o anillo de luz, se refiere a la forma del virus bajo un microscopio, la verdad, que está bien fuerte estos virus, tendré que buscar una técnica ampara acabarlos a todos, estoy dejándolos tranquilos, cuando me moleste, los voy a acabar a todos de una vez por todas, para que aprendan a respetar, y el COVID-19, es la cepa específica del coronavirus, responsable de la epidemia actual, el acrónimo, proporcionado por la Organización Mundial de la Salud, significa enfermedad por coronavirus 2019, que se refiere al año en que se detectó el virus por primera vez, si señores así que pendiente, y no salgan de sus casas, miren CJ salió de su casa, y mira como está ahorita, combatiendo el coronavirus, tienen que tener mucho cuidado, una forma de prevenir, la propagación de enfermedades contagiosas, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud, es el distanciamiento social, que no significa que las personas se queden en casa, significa mantener una cantidad generosa de espacio personal, aproximadamente de un metro, con cualquier persona que esté tosiendo o estornudando, esto evitará que inhale la mayoría, de las gotas expulsadas al toser o estornudar, lo que puede transmitir el virus, así que muy atentos mis queridos amigos, el que tosa un tiro y lo dejan en la cera tirado como hace CJ, ok no creo que me pase, estoy bien pasado xd, poco a poco, voy acabando con toda esta peste, ya están cayendo las pelotas de virus, ya falta poco, para acabar con toda esta pesadilla, que me está enfermando de verdad, si tienen una emergencia, tienen que acudir al médico, tienen que ir a la salud pública que es una designación oficial, hecha por un organismo gubernamental, se llama de diferentes maneras según el país, y es promulgada por diferentes grupos en el mismo, en Estados Unidos, el secretario del departamento de salud y servicios humanos, determina una emergencia de salud pública, PHE, dicha designación puede ayudar al gobierno, a acceder a fondos y recursos especiales, para abordar la emergencia, del mismo modo, una emergencia de salud pública de interés internacional, PHE primero C, es una designación global, más amplia que puede determinar la organización mundial de la salud, la OMS, designó al nuevo coronavirus como, PHE primero C, a fines de enero de 2020, entonces, seguí combatiendo, dándole y guerreando bien duro, para sobrevivir a todo esto, que me estaba pasando, en el GTA San Andreas, la verdad ya no sabía que hacer, ni como acabar con todo esto, aún tenía la duda, si esto es una misión, o es una maldición del COVID-19, yo seguía dándole para adelante, como debe de ser, y ya estaba demasiado aburrido y cansado, cuando de repente, se activa esta cinemática oculta, donde CJ, ya ha acabado, a todas las pelotas del virus, y se retira del lugar, muy lentamente, haciéndose el indestructible. Ya con esto, hemos culminado con el misterio del icono, me di cuenta, que nunca se puso el icono, pero anteriormente se me había puesto, pero nada, si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, y activar esa camita, para que no te pierdas, ningunos de mis vídeos, tampoco olvides dejarme tu super like, y seguirme en mi super Instagram, ya saben si me ven en activo en mi canal, es porque, la situación que está pasando mi país Venezuela, el presidente de Estados Unidos, ordeno quitar todo en mi país, todos los medios de comunicación, ya sea el interne, el DirecTV, la televisión normal todo, yo no tengo televisor, la señal está quitada, el interne está saboteado, todo está fuera de servicios, no se hasta cuando pueda ser esto, así que pendiente, yo haré lo posible, por seguir publicando vídeo, y bueno aquí se despide Yoander210. Chau. 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 Chau.